Aquí San Lucas, el informativo semanal que transmite a ustedes toda la información que se genera en San Lucas Zacatepeques. Quédense con nosotros. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 de su nombre sacerdad. Marín, cuando un niño de otro es un peligro valor, que se vía mucho más mi camino, de un salario morido, que al entrar a mi poesía se vuelve épico y triunfado. Me han dicho que la obra ha llegado a sus cielos, que extrañas manos estallan luminarias, en los tinderos de Honduras o Yucatán, pero no, eso es el día, nievecilla de bendita, ni gloria de Yucatán. Luz es su tierra, raíz humana, costa urbana, morrido de Guatemala que sembró en un poco así. Por eso la nacente la parte de la vida y de todo. Tiene que salir, señora, para la gloria de tu vida. Porque eres mando la vida, la parte de la pecada de la vida, la ley y de todo. Este poema que está grabando en el centro de Bogotá. En el momento para Marín va, en la ciudad de Quetzaldeán, el poema guatemalquino Lúdicares. de Guetzaldeán, Siguiente de la�. que se va a seguir. Es una buena idea. En el momento que no me ha hablado a la vez. Dime que se te ha hablado ¡Gracias! 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 El sol tiene la mejor función y las dos reinos y las dos casi precarias se atiran y la grima de los años hechas solo y los suspiros trabando los hormigas acorten mutilados y en la vida los hechos para que valen el corazón el sol es cáscara de un dolor que hace hormigas o se hace antirrecuarto a lo bonito en la vida mentosa y en la vida mentosa y en la vida mentosa el sol es primitivo con el dicierto para marcar las dos es una música que no es un plástico que se danza como pasos arrastrados mirando hacia la tierra como al antiguo cantazán como al antiguo cantazán el sol es primitivo y jorobado hierárquico y tenaz y se ve y se sale de la luz y se sale de la luz castor y coros sordido arrepentidos angustia que se seca perigo perigo coleccionista de los siglos atavismo y nostalgia de bien y conocidos retebranza retebranza música rodeada que se abra paraíso escondido en el pasado es una ilusión una que como se muestra notas que se prolongan más que el suspiro de poco a poco se volvió paisano no hay angustia del son revuelo de lluvines otro razón de caipas no hay nada el son es la terapia del odio no hay nada ahí está el son de la ventana dulce ahí está el son y se queda el son para que lo guatemalteco lo disfrute la música de los saberes no la marina en este 20 de octubre en nuestro pueblo sacro sacro en la combinación de un aniversario más de vida de la tierra que nos vio hacer que reclama la participación nuestra en las diferentes actividades sin la ¡Gracias! 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 Y la歡迎 regresó a la elegancia y distinción de lo que��이 que se han borrado. Presentemos, un fuerte abrazo… ¡Póngansele bien! ¡Usted han acercado en un concierto… ...inolvidable! A los diferentes de hombres, que nos hicieron vivir momentos inolvidades, los hombres de la climate людей. Así también, pedimos a los directores de los diferentes telecomaritísticos, por favor, pasar a esta parte de acá abajo, donde serán entregados los conocimientos por parte del Consejo Mundial. Se presentó Aquí San Lucas, el informativo semanal con toda la noticia de San Lucas Zacatepeque. No se pierda nuestra próxima entrega noticiosa. ¡Gracias!